Hoy te presentamos la leyenda del llamador de ángeles. La leyenda dice que hace miles de años, los humanos vivían en contacto directo con sus ángeles de la guarda y que por alguna razón vinculada al pecado original, tuvieron que dejar de vivir juntos. Los ángeles, apenados por la pérdida de la compañía de los humanos obsequiaron a estos, unos colgantes esféricos de plata pura que, al agitarlos, sonaban como campanillas. Se despidieron de los humanos y les explicaron que, si se sentían en peligro, desprotegidos, o simplemente tristes, solo necesitaban agitar la esfera, ya que al escuchar su sonido, el ángel guardián de cada uno, acudiría en su ayuda o compañía. Solo pusieron una única condición, el colgante sería de uso exclusivo y personal, pues todos tenían un sonido propio y reconocible por cada ángel de la guarda, un ángel asignado a cada persona de forma individual. Si el colgante se usaba por otra persona, la magia y protección de la esfera desaparecería. También explicaron a los humanos que este colgante podía ser utilizado por una madre y su bebé mientras éste se encuentra en gestación, ya que, en ese estado, ambos comparten el mismo ángel guía. Una vez que el bebé hubiera visto la luz, la madre debía decidir si el colgante se utilizaba para su protección o para la de su hijo recién nacido. Soy Equilibra, gracias por seguirnos. Gracias.